Cualquier relay que ustedes quieran poner siempre tiene una terminal en esta dirección Esa terminal que está en esta dirección es la número 30 Y la que está en forma de T en relación a esta cosada anaranjada Ese es el que va hacia el vehículo Y siempre al lado derecho del relay Viéndolo así como ustedes lo están viendo en la cámara Este es el 85, este es el de la tierra Y el que está enfrente del 85 es la otra terminal Esta terminal es la de la llave, al abrir la llave Pero en este caso yo no voy a abrir la llave Voy a juntar estas mismas dos corrientes La corriente de mi izquierda y la corriente del centro Que es la número 30 y la número 86 en este relay Y lo mismo el 30 y el 86 Entonces estos cables van a ir al tubito Y estos dos del 87 van a ir hacia el vehículo